¡Apúntele al día! Dios y el deporte No estoy en condiciones de hacerlo Pero sí debo hacer algún ejercicio Pero recuerdo el Mente sana en cuerpo sano Y en este momento estoy ejercitando la mente No me moleste Mente sana, pensamientos rectos Pensamientos altos Pensamientos nobles Pensamiento y Dios ¿Qué quiere conmigo? ¿Qué espera de mí? ¿Cómo estoy respondiendo? ¿Cómo lo llevo a todas partes? ¿De verdad Él va siempre conmigo? Entonces mi mente me ayuda a hacer un ejercicio mental Que es necesario Para poder tener paz interior A veces Me pongo a escuchar En Youtube Al Padre Ignacio Larrañaga Y me edifica Y me edifica porque fue amigo Y el mensaje me cala y me llega Y me conmueve Mente sana Cuerpo sano Cuerpo sano Tengo que ir al médico Tengo que hacer controles De azúcar De tensión De colesterol De ácido úrico Bueno El almanaque que se movió Hacia esa dirección Para que mi cuerpo Pueda responder El incidente El incidente De mi accidente Con el brazo Pues lo estoy atendiendo Fisioterapia Es parte del deporte Y entonces Una hora de fisioterapia Es como una hora De ejercicio Y de respiración Y de movimiento Para poder seguir diciendo Mente sana En cuerpo sano Y Dios De verdad Tiene mucho que ver Con mi vida física Con mi actividad De ejercicio De deporte En la edad en que estoy Llegará el momento En que solamente Haga este ejercicio Y entonces Lo acompaño Con una melodía Palo, palo, palo Palo bonito Palo eh Bueno Pero Todo tiene su tiempo Y el tiempo De Dios Es perfecto Que Dios Nos ayude a todos A comprender Que la paz interior Y la condición física Son el deseo de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Espíritu Santo 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 Gracias.